Bien, y seguimos con estos chats escandalosos de jueces, camaritas y fiscales. Nos está acompañando la doctora Marisa Herrera. Buenas noches, doctora, gracias por venir. Y el decano de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti. Ricardo, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Marisa, ustedes están pidiendo juicio académico para el juez Ercolini, ¿no? Sí, en realidad el lunes, esa es la idea, porque estamos juntando firmas para que realmente tenga fortaleza, porque bueno, hasta el día de hoy en la facultad hay silencio de radio. ¿Por qué la facultad de Derecho? Yo vengo reclamando como ustedes, ¿no? Porque se expresó, ahora Ricardo lo va a expresar, Filosofía y Letras. Se expresó Ciencias Exactas, otras universidades nacionales de la Argentina. Y sorprende que la facultad de Derecho de la UBA... Yo te preguntaría, ¿sorprende? Y no sé. Y me parece que no sorprende. Pero ¿qué le enseñan? Pues yo le preguntaba ayer en cámara, no me encantaría que hable el decano, le enseñan en la facultad a los alumnos cómo truchar boletas, cómo esconder un viaje en helicóptero. En realidad siempre, digamos, las instituciones suelen ser bastante reacias, honesto y más, en Derecho, ¿no? Yo creo que ahí también tiene que ver con un encubrimiento en algún punto, bueno, ¿no? De cómo se estudia el Derecho. Porque creo que cuando venimos a plantear hace mucho tiempo una reforma judicial en serio y seria, digo, esto es consecuencia de lo que estamos viviendo hace muchísimos años. Esto no es de la noche o de la mañana. Pasa esto porque ya veníamos trabajando hace mucho tiempo y denunciando que esto venía. Entonces, me parece que en ese contexto la pregunta es cómo se estudia Derecho, porque ningún juez o jueza nace de la nada. ¿Dónde se forman? Bueno, aparte que las universidades tienen un lugar muy importante y por eso mismo también hay una connivencia y hay una relación bastante compleja entre universidades, colegios de abogados también. Y sí, porque los colegios de abogados no se han expresado, ¿eh? Bueno, yo creo que también hay una crítica constructiva para hacer. Ahora, si con esto no tocamos fondo en serio y realmente no nos indignamos y juntamos muchas firmas para presentar un proceso de, digamos, de juicio académico, yo ahí sí realmente creo que estamos mucho peor de lo que uno cree. ¿Qué es lo que necesitan para que...? Es fácil. Usted decía ayer que está dentro de los estatutos y que ya debería por propia voluntad. Hay un código, hay un estatuto y hay un reglamento específico sobre juicio académico. El artículo 2 del anexo dice muy simple y deciso C y D. Uno es deshonestidad intelectual. Entra perfecto. Sí, está clarísimo. Y la otra es cualquier acto que tenga que ver contra la ética universitaria. Entra perfecto. Por lo cual no hay mucha cuestión de interpretación. Es fácil. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos, está la facultad dispuesta a darse un debate realmente profundo sobre qué profesores y profesoras también queremos en la facultad? Eso creo que es el gran tema, que nos pasa con la justicia y nos pasa con otros lugares también más. Digo, no llegamos acá por casualidad también, ¿no? Y no, por supuesto. Me sorprende también el silencio del centro de estudiantes de la facultad de Derecho, ¿no? Bueno, tampoco sorprende tanto, porque ¿a quién responde? Y Ciudad de Buenos Aires. Bueno, digamos, ahí también hay algo atrás para empezar. Hay atrás como relaciones promiscuas o relaciones, digamos, complejas. Está saliendo todo a la luz, ¿no? Porque digo, lo que está quedando expuesto es toda esta obscenidad del poder, de la corrupción. Yo creo que lo presumimos muchos hace mucho tiempo. Sí, obvio, claro. El tema es que verlo así y no indignarse, creo que lo haría mal de nosotros también, ¿no? Obvio. Yo el otro día se lo preguntaba al doctor Beraldi, le digo, doctor, cuando usted se cruza con Ercolini y me baja la vista, dice Ercolini. Hablando de Beraldi, acordate, Gato, que nosotros hicimos en el Consejo Constructivo que yo integré, 64 páginas con reforma. ¿Te puedo usar algunas más o menos? La pregunta es, hagamos debates profundos sobre qué justicia queremos. Sí. Y más, ahí había mucha propuesta. Nuestra ley 48, que es la ley del recurso extraordinario, 1863. No había ni electricidad. Claro. Y sin embargo, pudimos tener matrimonio igualitario, código civil nuevo, un montón de leyes realmente que han sido transformadoras culturalmente y no podemos reformar el proceso para llegar a la corte. ¿Ahí hay algo también para revisar? ¿Por qué lo básico no podemos reformarlo? Ahí está el verdadero poder de cómo se construye el poder. Total. Ricardo, y filosofía y letras, ¿qué sintieron? ¿Por qué fue fuerte el comunicado que ustedes sacaron ayer? Resolución del decanato. Sí, quisiera señalar un par de aspectos que me parecen importantes. Hablaba recién acá la doctora de indignación. Y en el caso de aquellos que tenemos una responsabilidad, y quiero justamente detenerme en esta palabra, hay una responsabilidad de quienes somos decanos o decanas de las diferentes facultades y que también formamos parte del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Señalo este aspecto porque tiene que ver con el comunicado que nosotros sacamos desde la Facultad de Filosofía y Letras. Ese comunicado no es un comunicado del decano, sino que es un comunicado que en realidad es una declaración que saca el Consejo Directivo de nuestra facultad. Esto es importante señalarlo porque el Consejo Directivo está integrado por los diferentes claustros que hacen a la comunidad y a la vida universitaria. Es decir, esto está presentado inicialmente por el claustro estudiantil, esto también para pensar qué es lo que ocurre en Derecho. Claro, porque... Esto está pensando... Eso es más difícil. No, mientras usted habla digo, pero perdón, usted no es el decano de Derecho, que es lo que tendría que haber hecho. Pero... Todo, todo el cuerpo. No, abrí esta justicia. Si me lo otro decano a lo mejor no hubiera esta justicia. Pero hay una realidad concreta, hay una responsabilidad de todos y todas aquellas que formamos parte de la universidad, de la Universidad de Buenos Aires. Porque va el prestigio de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Pero no solamente va el prestigio, tiene que ver con la honestidad, este elemento que es clave y es fundamental. Justamente por eso lo que estamos pidiendo es una investigación sumaria. Es lo primero que tiene que hacer la universidad. Y esto es el pedido, y esto es lo que está planteando la Facultad de Filosofía y Letras a través de esta declaración, que primero lo que hace es repudiar lo que ocurrió en Lago Escondido, pero además pide una investigación, una investigación que va específicamente dirigida a un profesor regular de la Universidad de Buenos Aires. Porque no solamente significa que es un profesor de la Facultad de Derecho, es un profesor de la Facultad de Buenos Aires. Y en ese sentido es donde nos compromete, no solamente al clostro de profesores y de docentes, sino a toda la comunidad universitaria. Por eso es que es tan importante, primero repudiar, pero luego pedir justamente esa investigación sumaria. Y esto, que fue una declaración por parte de la Facultad de Filosofía y Letras del Consejo Directivo, vuelvo a repetir, es lo que vamos a presentar el próximo miércoles, que va a ser la última sesión del Consejo Superior de la Universidad. Y en esa sesión, justamente, es donde se va a tener que debatir, también van a tener que debatir el resto de decanos y decanas de la Facultad, también los representantes de las diferentes universidades, los claustros, tanto de graduados y graduadas, de estudiantes y de profesores y profesoras. Yo creo que va a ser un día importante para la Universidad de Buenos Aires. Sí, seguro. Y hay una cuestión también que me parece interesante, que es cuando presentemos nosotros el pedido de juicio académico, esto implica que el Consejo Directivo tiene que expedirse si es razonable o si lo va a archivar. Y si lo archiva, las razones de por qué lo archiva. También es interesante que den las razones de por qué archivan. Bien, totalmente, por supuesto. Bueno, les agradezco a ambos, entonces, el lunes, esto en Facultad de Derecho, el miércoles... En el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, en el Consejo Superior, donde ahí vamos a estar participando todos los decanos, todas las decanas, y también los representantes del claustro de profesores, de estudiantes y de graduados. Me parece que esto es importante Es muy importante que el claustro universitario se alce, se empiece a hacer escuchar su voz. Entonces, la verdad, estamos... En lugar de la usina de pensamiento. No mueve esto, estamos perdidos. Estamos poniendo en cuestionamiento si no lo que significa la institución universitaria y en este caso la Universidad de Buenos Aires. Totalmente. Les agradezco. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, lo vamos a seguir.